hola me da mucho gusto saludarte y hoy realmente estoy muy contenta siempre me gusta hacer vídeos pero cuando hablo de los hábitos realmente me emociona mucho porque en los hábitos está la clave para cambiar nuestra vida y nuestros resultados el problema típico que tiene todo ser humano y todo vendedor es que ya tiene hábitos muy dominados que los hace de manera automática y el problema es que no busca o no prueba con nuevos hábitos que le ayuden a mejorar esos resultados es claro que si tú sigues haciendo lo mismo vas a obtener los mismos resultados y es por esto que en este vídeo y en otro más yo te voy a comprar a compartir nuevos hábitos que te invito a que los lleves a tu vida un hábito solamente va a ser parte de tu vida cuando lo practicas y si este hábito lo practicas más de 21 días se va a convertir en un hábito que ya se quede para tu vida si nada más haces las cosas como llamarada de petate o nada más allá al aventón va a ser algo que nada más fue un esfuerzo y no se convirtió en un hábito el hábito es como cuando estábamos pequeños y que nos enseñaban a lavarnos los dientes pues llegaba un momento en donde tú ya te los lavaba solos pero no todas las noches ibas a lavarte los dientes y entonces ahí estaba tu mamá diciéndote oye tienes que ir al baño vete a lavar los dientes es lo mismo con los hábitos la única manera en que podemos adquirir nuevos hábitos es a través de la repetición continua es por eso que voy a iniciar con una serie de hábitos que te recomiendo los lleves a tu vida esto tiene un reto porque son nuevos hábitos que probablemente van a evidenciar los hábitos negativos que hoy y todos los vendedores podemos tener tú puedes tener un hábito negativo que es me la paso en reuniones haz de cuenta ya se te hizo común y una costumbre estar en reuniones eso no es bueno porque si estás en reuniones no te puedes enfocar a estar presentando y estar cerrando ventas el hábito nuevo que yo quiero contrastar es que más bien digas me limito a una reunión y cuando digas me limito a una reunión tienes que analizar de toda tu semana cuáles son las reuniones que te están quitando tu tiempo que no son productivas y de ahí tienes que hacerte el hábito de que cada semana solamente vas a tener una reunión y es la reunión más productiva así es la manera en la que podemos cambiar los hábitos identifico lo negativo que en este caso de este ejemplo es me la paso en reuniones y ahora el nuevo hábito que voy a trabajar es me limito a una reunión semanal ahora alguien puede tener el hábito y no digan que no porque si los he escuchado que mucha gente no le gusta tienen el hábito de yo no hago llamadas en frío bueno ese ya es un hábito y por eso te has contado el cuento de que tú no haces llamadas en frío sin embargo hay personas que tienen un hábito positivo que dicen dedico dos horas diarias de mi día a hacer llamadas en frío bloquean su agenda y durante dos horas no se paran del lugar y están haciendo llamadas en frío cuál es la diferencia de un hábito y otro los resultados si tú no prospectas te quedas sin opciones si tú empiezas a prospectar dos horas diarias vas a empezar a sembrar y todo lo que siembras con este nuevo mercado con esos prospectos que no te conocen en su momento les vas a poder vender algo de lo que tú tienes otro hábito que es muy negativo y realmente es muy común lamentablemente en muchos vendedores es que no doy seguimiento y ya se la creyeron y ellos ya nada más se dedican a prospectar estar viendo nuevos mercados pero el seguimiento bien gracias hay otros vendedores que son vendedores más exitosos y ellos tienen un buen hábito y ellos su hábito es que dedican una hora a dar seguimiento una hora diaria a dar seguimiento a todas esas propuestas a todos esos prospectos que se quedarán en algún momento interesados y al final van a tener una mejor cosecha que el vendedor que no hace seguimiento otro mal hábito que tienen algunos vendedores es que dicen yo no abro nuevas opciones lo dicen y no hacen nada entonces están nada más esperando a que el prospecto llegue y la verdad es que esto es un círculo de venta pasiva y la venta pasiva no te va a llevar a sobrepasar tu cuota de ventas si tú quieres estar en el ciclo de la venta activa donde te estás moviendo y donde tú estás incentivando y activando a esos prospectos o ese mercado al que le quieren vender pues tienes que tener un hábito diferente y el hábito es cada día generó al menos tres nuevas opciones sea un vendedor que tiene el hábito de día a día estar generando opciones porque cuando un vendedor tiene muchas opciones su autoestima está alta no se le cierran tan tan fácil las puertas es alguien que tiene menos frustración pero cuando un vendedor no abre opciones y tiene ese hábito de ya nada más estar esperando a ver quién llega a comprarle pues realmente su autoestima está baja son vendedores frustrados vendedores que tienen un pensamiento negativo tú eliges cuál de los dos hábitos quieres llevar a tu vida y lo último que yo te quiero recomendar es que seas una persona que tiene el hábito de establecer metas siempre si eres alguien que está logrando las metas de tu compañía y tu dirección no te ha subido el reto tú súbelo por ti mismo no te conformes si a nivel profesional aún no estás en esa cima de las metas que te están pidiendo pues trabaja muy duro acuérdate de no mirar nada más el esfuerzo ve observando los resultados que vas teniendo con los nuevos hábitos y la realidad es que si esto lo haces consistentemente en pocos meses podrás mejorar tus resultados te deseo mucho éxito no te pierdas el siguiente vídeo de hábitos y nos vemos pronto muchas gracias bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales soy anamaría godinez y recuerda que si quieres puedes